Esperando Que tú sufriendo por verdad ¿Qué será de mí? Si solo pienso en verla Yo no quisiera vivir Siempre estoy junto a ella Esperando 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 A mi amor Esperando Esperando Que vuelva Esperando así que vuelva, pues mi amor no ha venido ¿Qué será de mí? Estoy sintiendo por verla ¿Qué será de mí? Estoy sintiendo por verla ¿Qué será de mí? Estoy sintiendo por verla Yo no quisiera vivir, si no estoy junto a ella Esperando, esperando, esperando a mi amor Esperando, 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 esperando que tú vuelvas Esperando a mi amor, esperando, pero junto a ti Esperando, esperando te quiero Esperando a mi amor, esperando, pero junto a ti Esperando, esperando te quiero Porque te adoro Esperando a mi amor, esperando, pero junto a ti